Número 225 del compendio del Catecismo. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y Cristo? Los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de su iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos. Y hay una cita de San León Magno, que dice, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos. Bueno, comenzando por la cita de San León Magno, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos. ¿En Jesús qué es lo que era visible? Pues era visible que él era un hombre para los demás, que siempre estaba sanando, cuidando, diciendo palabras de consolación. Jesús era consolador del alma de todos aquellos que lo rodeaban. Entonces, era una acción. Jesús siempre estaba activo. Él dice, mi padre actúa y yo actúo. El padre Yahvé estaba enviando a su hijo para la salvación del mundo y Jesús estaba siempre activo, no paraba, podríamos decirlo, siempre en acción. Bueno, pues eso que hacía Jesús es lo que ahora se ha trasladado a los sacramentos. Esto es importante decirlo porque a veces, por ejemplo, por lo que a la Eucaristía se refiere, solemos subrayar mucho que Jesús está en la Eucaristía, ¿no? Está presente, pero no sólo está, actúa, está actuando. Jesús no está, permitidme la expresión, con los brazos cursados. No, no está con los brazos cursados, está actuando. A las personas que están, por ejemplo, recibiendo la Eucaristía les está transformando. Si se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, esa transustanciación es paralela a la transformación de nuestra alma. Nuestro egoísmo se va trasladando, se va transformando en caridad, nuestra indiferencia en solidaridad. O sea, hay una transformación. Jesús está siempre, siempre actuando, ¿no? De él, de él siempre se están emanando su gracia. Ese pasaje de la sanación de la hemorroisa, a la que ya hemos hecho referencia en algún punto anterior, cuando esa hemorroisa toca a Jesús y de él, ¿no? Del manto de Jesús se desprende una gracia que le cura. Bueno, pues esto mismo podemos decirlo en el conjunto de todos los sacramentos, ¿no? No hablo ahora de la institución de los sacramentos, no, porque ya os dije en un punto anterior que tampoco podemos pretender buscar un pasaje de, en todos los sacramentos, de en qué pasaje Jesús instituía un sacramento, pero sí sería fácil y sería hermoso ver cómo hay, pues, tantos pasajes, tantos pasajes de la vida de Jesús que hoy en día se han trasladado a los sacramentos. Por ejemplo, el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, en el que él está explicándoles el sentido de las Escrituras y que luego en el momento del partir el pan les abre los ojos, ¿no? Para descubrir la resurrección de Jesús, pues, acaso no es ese, eso que aconteció con los discípulos de Maús, acaso no acontece con nosotros cuando celebramos la Eucaristía. Y lo que hizo Jesús con aquel paralítico que fue descolgado en una camilla en aquella casa en la que estaba Jesús y cuando le pusieron delante de él y Jesús le dijo, tus pecados están perdonados, ¿no? Y todo el mundo se quedó perplejo, pero ¿quién es este, para poder perdonar los pecados, no? Bueno, acaso eso no lo hace con nosotros cuando celebramos el sacramento del perdón de los pecados y nosotros como paralíticos nos presentamos delante de él y él nos da ese don de curarnos, que es más, decirle a este paralítico, levántate, coge tu camilla, echa a andar, o decirle, tus pecados son perdonados, ¿no? Es Jesús el que cura la parálisis de nuestra alma, ¿no? O, por ejemplo, cuando vemos que Jesús entra en el cenáculo que están los discípulos allí reunidos después de su resurrección y sopla en ellos el aliento de vida y les dice, recibid el Espíritu Santo, ¿acaso ese soplido de Jesús no lo recibimos en el sacramento de la confirmación? ¿Acaso el sacramento de la confirmación no lo recibimos como ese soplido del corazón de Cristo? O cuando Jesús está en las bodas de Caná de Galilea y observa que a aquellos novios se les ha acabado el vino y tienen un drama porque el vino se les ha acabado, ¿no? Y el vino representa la alegría, representa el amor humano, que el amor humano se acaba, de no ser que venga el vino bueno, el vino bueno que es la imagen del amor de Dios, que no se acaba, que no se acaba y entonces eso nos está evocando el sacramento del matrimonio en el que nos amamos no sólo con un amor que poco a poco se va desdibujando, ¿no? Tú has guardado el vino bueno para el final y entonces vemos como los matrimonios que se han casado en Cristo, según va pasando el tiempo, cada vez se aman más porque el vino bueno el Señor lo ha guardado para el final, ¿no? Y acaso cuando vemos en el Evangelio, pues como Jesús vio aquella multitud y dice que sintió lástima porque estaban como ovejas sin pastor y dijo, rogad al dueño de la mies para que envíe, para que envíe labradores que atiendan la mies, para que envíe pastores, pues vemos, nos acordamos de cómo Jesús nos está cuidando a través del sacerdocio y el sacerdocio es la imagen de Jesús, buen pastor, buen pastor ante nosotros. O quizás cuando vemos ese pasaje del Evangelio en el que María de Betania unge a Jesús, le está ungiendo, ¿no? Antes de su pasión, en esa unción nos acordamos de que en realidad es Jesús el que nos unge a nosotros en ese sacramento de la unción, de la unción de los enfermos y de la unción de tantos males de nuestra alma. Es decir, la vida de Jesús, la acción de Jesús, la podemos ver hoy en día presente en todos los sacramentos y si los celebramos bien, nos sentimos como si estuviésemos en Cana de Galilea, como si estuviésemos allí en ese encuentro de Nicodemo con Jesús y en el que Jesús nos dice, tienes que volver a nacer de nuevo Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, y entonces entendemos que en el sacramento del bautismo estamos recibiendo esa gracia de la que Jesús le habló a Nicodemo. La vivencia de los sacramentos en la fe nos hace coetáneos de Jesús. Somos Nicodemo, somos aquel paralítico, somos los discípulos de Maús, somos aquellos novios que estábamos en las bodas de Cana de Galilea, etcétera, etcétera. Repito la frase de San León Magno, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos.